¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es María José Valdés y hoy vamos a comenzar esta última tutoría antes del primer parcial que es centralmente una tutoría de repaso. Primeras cuestiones a tener en cuenta como figuran acá en la placa que nos acompaña, el periodo que vamos a evaluar centralmente. Es el periodo que se inicia en 1880, con lo que, como han visto en la sesión correspondiente, se relaciona con la construcción definitiva del Estado Nacional Argentino y el proceso de incorporación de la Argentina al mercado mundial con la exportación de materias primas y de alimentos, el llamado modelo agroexportador. Y luego, toda la etapa finaliza en 1955, todo lo que corresponde a este primer parcial, finaliza en 1955 con la caída del gobierno de Perón. En ese sentido, aquí mismo le figura la bibliografía, los capítulos 1 a 4 del libro de Romero, de breve historia de la Argentina contemporánea. Presten fundamentalmente atención a las secciones que corresponden, sobre todo en los capítulos 2 y en los capítulos 4, tal como está marcado, tanto en el programa como en el organizador. En segundo lugar, el apartado del Royora sobre los gobiernos radicales. Y, por último, el capítulo de Bellini y Coroll, correspondiente a la economía peronista. Además, recuerden los capítulos del libro Herramientas para el análisis de la sociedad y del Estado, que se incluyen en este primer parcial, que son los capítulos de Pedrosa, de Gómez Talavera, de Enrique García, de Evela Bandeira, de Valle y de Deitch. Entonces, esto es el conjunto bibliográfico que ustedes van a tener que atender para este primer parcial. Como veremos en la placa que sigue, vamos a prestar atención a qué son las cosas que se evalúan, qué cosas hay que tener en cuenta. Bueno, principalmente la lectura, como ustedes ya saben. Tienen que venir habiendo leído. Lo más importante es que hayan podido avanzar con las actividades, con las guías de lectura, que revean las tutorías que sirven para acompañarlos en la comprensión de los textos. Luego, centralizar y hacer foco fundamentalmente en los conceptos centrales que hemos visto a lo largo de esta etapa. Por ejemplo, el concepto de régimen político. También el concepto de Estado, un elemento central que aparece en el texto de Enrique García. El concepto de instituciones, instituciones formales e instituciones informales, tales como las recupera Pedrosa. El concepto de democracia, ligado a él, el concepto de poliarquía. Y a su vez, el de golpe de Estado. ¿Por qué son importantes estos conceptos? Porque estos conceptos nosotros los hemos visto aplicados a lo largo de todo el periodo. Como ustedes habrán visto, hemos visto, por ejemplo, el cambio de regímenes políticos de no democráticos a democráticos, o de democráticos a no democráticos. Los distintos tipos de Estado. ¿Cómo se observan las características de esos Estados que plantea Enrique García en su texto para el caso argentino? ¿Qué sucede con la democracia en la Argentina? ¿Cómo se caracterizan los golpes de Estado? ¿Y cómo funcionan en nuestro país? Entonces, en ese sentido, es muy importante prestar atención también a las hipótesis que los autores manejan a lo largo de sus textos. ¿Cuáles son esas hipótesis? ¿Cómo las explican? Y en ese sentido, ¿cuáles son las ideas principales y secundarias que se desarrollan en cada uno de los capítulos? Entonces, por favor, tengan en cuenta estos temas. Lecturas, conceptos centrales, hipótesis de los autores, ideas principales y secundarias y los procesos. Para eso, insisto, son centrales las guías de lectura. Las guías de lectura focalizan en esos aspectos, recuperan aquellos elementos en los que los textos hacen hincapié. Por eso, la importancia que tienen que tener y la significación para ustedes, la realización de las mismas. Bien, en el próximo bloque, vamos a hablar un poquito de la estructura del parcial. ¿Cuáles son los tipos de preguntas? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta a la hora de resolverlas? Nos vemos en un ratito.